Buenos días, es para mí un honor y un placer estar aquí frente a ustedes y si antes me sentía honrado por la selección del caso clínico y la oportunidad que me dio el comité académico, hoy me siento presionado en primer lugar porque los temas desarrollados por mis colegas y mis precedentes fueron excelentes desde todo punto de vista y orgulloso de que ante los ojos del comité evaluador mi tema tenga lo suficiente para estar aquí el día de hoy. Sin más preámbulos quiero presentarles el siguiente caso que es anomalía congénita coronaria con origen del seno balsalva contralateral a propósito de un caso realizado en la unidad de boiname del hospital vargas de caracas como introducción le podemos decir que esta anomalía del seno coronario opuesto es un hallazgo raro que según las series puede estar entre el 0,15 y el 0,39 por ciento en nuestra institución este hallazgo es ocasionalmente mucho más raro y de mucha menor incidencia estamos hablando de un 0,001 por ciento puede ser causante de clínica cardíaca típica sin que exista enfermedad arterial coronaria significativa de punto de vista esteroesclerótica ok aquí al lado pueden ver simplemente una representación no sé si se ve el cursor no se ve el cursor ya ok de qué es la situación que estamos hablando entonces como caso clínico quiero manifestarle que es un paciente masculino de 60 años que tiene factores de riesgo de edad sedentarismo sexo y hipertensión arterial que ha desarrollado una clínica típica anginosa de dolor retroexternal opresivo a los esfuerzos razón por la cual acude al cardiólogo y es estudiado no presenta patrón de disnea al eco transtorácico muestra un eco sin alteraciones en la contractilidad y una fracción de eyección del 60 por ciento motivo de la clínica se decide realizar un test de inducción de isquemia para determinar la presencia de enfermedad esteroesclerótica previa al estudio de coronagrafía el resultado del mismo es positivo mostrando un eco con dobutamina positivo para el territorio de cara inferior por lo cual se puede sospechar que esté la coronaria derecha o la circunfleja involucrada que lo que pasa una vez realizado todo el protocolo de ingreso a nuestra sala el paciente mientras se hace la técnica de diagnóstico con el catéter jdl4 se evidencia a pesar de múltiples intentos la no existencia del origen de el tronco común izquierdo en el seno del salvo izquierdo se realiza un ortograma y se evidencia o no se aprecia el origen razón por la cual se decide cambiar al catéter jr4 y realizando las técnicas para el abordaje de la coronaria derecha la cual se diagnostica o se halla como una coronaria derecha de gran calibre dominante se halla la salida del tronco común izquierdo del mismo seno de balsalva derecho y se puede apreciar todo el recorrido que hace hasta llegar a la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo ok entonces aquí es donde empieza ante esta imagen que es lo que debemos hacer nosotros como personal que elabora en el área de hemoinamia ya tenemos el diagnóstico de que están las arterias coronarias presentes que están de buen calibre que no hay enfermedad ateroesclerótica por lo menos significativa ni alteraciones de flujo entonces nuestro papel como profesionales en imágenes es buscar orientar nuestra técnica a ver cuál es el origen o el causante de la isquemia que produce la clínica del paciente y cuando uno revisa la literatura lo que le dicen que el mecanismo principal de este es la compresión de la arteria al momento de hacer la sístole similar al mecanismo que se produce cuando hablamos de un puente muscular pasa entre las fibras miocárdicas y cada vez que el corazón se contrae produce una obstrucción dinámica también puede verse angulaciones en el origen de este trayecto anómalo o la presencia del vaso espasmo porque está determinado que este territorio no responde como un territorio normal y sano o esta prolongación del trayecto no responde de igual forma a tratamientos médicos con calcio antagonistas o sea es un vaso que no responde a el tratamiento con vaso dilatador entonces como es el rol de las imágenes en este caso hacemos todas las proyecciones habituales para el descarte de todo lo que es la enfermedad arterial coronaria pero tenemos que hacer énfasis en operaciones ortogonales de oblico anterior izquierda y oblico anterior derecha y debemos anexar la realización de un ventriculograma o una ortograma todo esto para hacer el diagnóstico de la relación anatómica y estructural del origen de la arteria y esto viene a continuación porque se establece que existen cuatro posibles trayectos del origen anómalo de la coronaria izquierda del seno valsalva derecho que son retroa órtico prea órtico o inter arterial intraceptal precardíaco o prepulmonar y de todos estos el que se manifiesta o el que produce mayor número de manifestaciones clínicas es el interterial que tiene una versión o un subtipo que está más asociado al desarrollo o a manifestarse con muerte súbita y es este en donde el tronco común sale del seno valsalva derecho y pasa entre las capas de la aorta ok y sale de la pared de la aorta entonces con cada contracción este lecho hostial se cierra y entonces la primera manifestación clínica del paciente no como nuestro paciente no es la angina sino la el desarrollo de una muerte súbita una vez revisado esto entonces tenemos que buscar cómo diferenciar desde el punto de vista imaginológico y sin requerir un estudio adicional como una tomografía una resonancia cuál es el trayecto de las arterias y buscando en la literatura conseguimos una revisión del año 91 donde se hizo no un experimento sino que se hizo con cadáveres angiografías con el uso de alambres y medio de imágenes para determinar qué pasaba con los distintos trayectos esta clasificación que se llama de punto y ojo básicamente establece que la proyección oblicua anterior y derecha y oblicua anterior izquierda que vemos aquí va a tener distintas configuraciones como ven aquí para cada uno de los recorridos y entonces aquí viene la primera parte la importancia de el conocimiento y el saber que las proyecciones ortogonales nos van a permitir identificar cuál es el trayecto y entonces tenemos básicamente que a la imagen angiográfica en cada una de las proyecciones podemos tener en los dos primeros casos una aparición como de un ojo donde vamos a tener el tronco común hacia arriba o hacia abajo de lo que sería la parte superior o inferior del párpado o la arteria circunfleja y en la oblicua anterior izquierda podemos tener una longitud prolongada de lo que es el transcurrir de la descendente anterior o una visión más corta de la misma para los otros dos recorridos el inter arterial y el retroórtico vamos a tener es como signo de identificación en la oblicada anterior derecha es un doblez o un punto que puede estar hacia adelante o hacia atrás de la aorta con una longitud normal de la descendente anterior en la oblicua anterior izquierda ok cuando uno realiza el ortograma además tiene la capacidad no sólo de ver la ubicación con respecto al seno de valsalva a la válvula órtica sino la relación entre uno y otro ostium de las arterias coronarias derechas ok y por último el diagnóstico de nuestro paciente entonces queda que es un paciente sin enfermedad arterial coronaria significativa ni alteraciones de flujo y con una arteria con una alteración congénita de origen del tronco común de la coronaria izquierda desde el seno contralateral por las imágenes antargeográficas y por la visión anterior de trayecto retroaórtico esto es como conclusión quiero decirles que nuestro paciente tiene un trayecto retroaórtico que es uno de los más benignos de las alteraciones que se pueden presentar como ya han dicho mis predecesores es importante tener la formación y el conocimiento no sólo del personal sino de todos los miembros de la sala y que esto sea continuo para determinar la importancia de siempre diagnosticar o siempre hacer un estudio diagnóstico con la finalidad de que el paciente se vaya con la información suficiente y necesaria para determinar cuál es su mejor tratamiento o que se puede se puede hacer y en tener la importancia de la proyección o la imagen adecuada en cada uno de los casos que nos tocan imagínense ustedes si cada paciente es un mundo y hay que individualizar la técnica cómo hacer y cómo vamos a individualizar una técnica de una situación que ocurra en el 0,01 por ciento de los pacientes que llegan a nuestra práctica clínica y bueno no me queda más que agradecer nuevamente al comité organizador y al personal que asistió a estas jornadas y decirles que así como es importante la formación de enfermería es importante la formación del personal de imágenes es importante fomentar los lazos y el trabajo en equipo muchas gracias